El municipio de Hornachuelos ha presentado una campaña que lo lleva a ser un verdadero destino turístico en acto. Al menos así lo ha defendido hoy el delegado de turismo del ayuntamiento de este municipio, Alejandro Tamarit. Una campaña que reúne casi 500 piezas publicitarias elaboradas por una empresa de marketing. En la primera semana se ha llegado a más de 3.500 usuarios únicos y ha generado más de 800.000 impactos. Se han segmentado las distintas emociones en diferentes anuncios para cubrir a los públicos distintos, familias, niños y parejas, con el objetivo de impactar a cada uno de ellos. Además, esta ha contado también con una cuña de radio bajo el lema de la campaña Prepárate para tu gran evasión, así como un vídeo divulgativo, otros vídeos cortos en YouTube y una página web donde el público puede conocer todas las experiencias que ofrece el municipio. Algunas de esas actuaciones ya las conocéis. Hemos hecho actuaciones como la construcción y puesta en marcha del mayor complejo multiaventura de Andalucía, uno de los mayores de España. Hemos construido y puesto en marcha un albergue con capacidad para grandes grupos que nos da acceso a ese mercado al que todavía no lo teníamos. Se han hecho actuaciones de puesta en valor de nuestro patrimonio, puesta en valor del castillo y el recinto amurallado.